Amantes de los videojuegos, pero también de las luchas, nosotros siempre en Pop 12 trayéndole lo mejor para que ustedes estén enterados de lo último en videojuegos. Mario, ¿qué nos traes esta tarta? Bueno, pues la nueva propuesta de 2K es la W16, que podemos ver que en la portada sale Stone Cold, ¿verdad? Como nuevo protagonista, que para los que conocemos es como una leyenda emblemática, ¿verdad? Para este género de lucha libre. A ver, contame, ¿qué trucos o cómo podemos desarrollar este videojuego? Bueno, la forma es muy similar a sus antecesores, solo que sus diferencias son, primeramente, la gráfica, ¿verdad? Si vienen mejoradas, los gestos de los jugadores, ¿verdad? Vienen incluidos nuevas estrellas, que son como las más nuevas que están entrando a ese ámbito de lucha libre. Puedes tú personalizar ya a una estrella, ya a un personaje predeterminado, tú lo modificas y todo, puedes hacer tu propio personaje, ya seas hombre o mujer, ¿verdad? En cuanto a la modalidad de juego, puedes siempre luchar en parejas, ¿verdad? Ahí depende de lo que te gusta a ti, jugar en línea o su modo torneo. Buenísimo, muchísimas gracias Mario por un Game Addiction más para todos nuestros televidentes de Pop 12. Continuamos con más. ¡Gracias!